Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la actualidad de Club Deportivo Fast, que ha tenido muchas novedades en estos días. Un par de semanas atrás se hablaba de que el equipo santaneco podría cambiar de dirigencia. Y no fue hasta esta semana que se hizo ya oficial que la empresa AGM Sports Inc. se hiciera cargo de la administración del equipo. Pero AGM Sports ¿a qué se dedica? Bueno, se dedica a organizar eventos deportivos y a la formación de deportistas de alto rendimiento. Esta empresa tiene la sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Pero las buenas noticias solo quedan ahí para el equipo de Santa Ana, sino que también se habla de que van a renovar todo el Club Deportivo Fast para darle un nuevo rostro y buscar de nuevo la gloria. Como el caso del chileno Matías Fernández, que ha portado el gafete de capitán en su selección chilena y ha jugado en equipos de Italia como el Milan y también la Fiorentina de Italia. Estos rumores cada vez se hacen más serios y también se habla del portero Rafa García con pasado en alianza. Portero con mucha experiencia y también el caso de la renovación del querido Guillermo Estradela, jugador muy querido por la afición. Y estas son las bajas. Así que se viene una reingeniería completa para el Club Deportivo Fast. Es de ver en estos días que fichajes se hacen oficiales. Déjanos saber acá en los comentarios qué te parece la actualidad del Club Deportivo Fast y todo lo que se rumorea para el futuro del equipo. Espero que el video te haya gustado. No olvides de suscribirte que es totalmente gratis y nos vemos.